Ya sé, ya sé, dije que no iba a hacer tantos videos de OBS, pero a ustedes de verdad les encantan los videos de OBS Y en este quiero actualizar uno de cómo configurar correctamente tu OBS desde 720p, desde 1080p y en cualquier resolución para tus streams On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D Así que vamos a empezar ya de una vez con ese tema porque va a ser muy importante Yo aquí tengo mi OBS, mira, acá está todo bonito Pero vamos a dirigirnos en la parte de arriba donde dice colección de escenas para crear uno nuevo Créate uno completamente nuevo que se llame por ejemplo, no sé, este, Juanito Gamer, ok Vamos a darle en aceptar y también un perfil, esto va a ser muy importante Uno completamente nuevo, Juanito Gamer, ahí está, vamos a darle en aceptar A eso no le hagas caso, es lo peor que tú puedes optar para poder configurar tu OBS Dale en cancelar por favor Y bueno, aquí viene lo divertido ya que bueno, este video es principalmente para la gente que apenas va empezando a utilizar OBS Y te quiero explicar rápidamente qué es lo que tú debes de configurar primero Primeramente nos vamos a ir a ajustes en esta parte Y posteriormente aquí en la parte de misión vas a loggearte ya sea con tu cuenta de Twitch O también vas a poner aquí YouTube y conectar tu clave de transmisión Que esto mismo lo obtienes obviamente al momento de darle en transmitir directamente en YouTube Te va a salir la clave Y en casi todas las plataformas es exactamente lo mismo, ok Una vez que haces eso nos vamos a dirigir a la parte de video Y aquí te voy a enseñar la configuración de 720p, ok Que digamos que es la resolución pues más baja Si se puede hacer más, más baja obviamente Imagínense hasta un 360p Pero la verdad es que ya se vería muy muy mal, ok Yo te sugiero que con 720p Aquí tienes que dejar exactamente lo mismo Porque el filtro de escala ya no se va a aplicar Y eso va a ser un plus para que tu OBS no consuma tantos recursos Porque al momento de que lo cambias ya sea uno u otro Aquí ya hay un proceso extra Que el bicúbico es el mejor por así decirlo, ok Porque hace todavía un proceso extra de redimensionar tus lienzos Y por favor los valores del FPS déjalo en 30 Para stream no necesitas 60 FPS Posteriormente en la salida va a ser muy importante que siempre sepas manejarlo en avanzado, ok Aquí en esta parte La emisión es la que nos va a interesar Aquí vamos a elegir El codificador X264 es cuando no tienes tarjeta de video ni interna ni externa, ok Utilízalo siempre y cuando creas que tu procesador pues por lo menos aguanta Que es un procesador como por ejemplo en Intel El Core i5 de las versiones 10.000 en adelante O Ryzen 5 puede ser de las versiones 5.000 en adelante, ok Posiblemente con menos pueda funcionar Posiblemente con más pueda funcionar Pero te estoy dando así como que lo mínimo conforme mi experiencia, ok Entonces aquí es muy importante que el control de frecuencias esté en CBR Siempre es lo que te piden todas las plataformas Y para un 720p yo creo que entre 2000 y 2500 kbps está bien con este codificador Con el X264 Igualmente si tu tienes una tarjeta de video como yo lo tengo Por ejemplo un H264 está bien Tu déjalo como CBR en 2500 No va a haber ningún problema, ok El CBR no cambia Aquí lo que puede cambiar es un poco el codificador Que va a trabajar obviamente en codificar Valga la redundancia toda la parte del video, ok Aquí te sugiero que nunca le des hacia abajo, ok En el perfil de uso Porque esto va a hacer que consuma muchísimos más recursos tu CPU, ok Déjalo entre VeryFast y Faster, ok Por ejemplo VeryFast yo creo que te puede ir bien Ahorita vamos a hacer pruebas al final de este video Quédate porque vamos a hacer pruebas de todas las configuraciones Entonces esta configuración es X264 a 2500 kbps Entonces esta configuración es X264 a 2500 kbps, ok Y una resolución de 720p Si ya tu computadora tiene una tarjeta de video Eso está bien Y te sugiero que ya puedes aumentar a un 1080p, ok Esto también depende mucho de qué tipo de contenido quieras hacer stream Por ejemplo si son juegos muy pesados Obviamente pues vamos a tratar de equilibrarlo Con todo lo que te voy a enseñar a continuación, ok Nos vamos a dirigir nuevamente a salida Y aquí si puedes utilizar el X264 Pero muchas veces, ojo A pesar si yo entiendo de que NVIDIA tiene un codec El NBEC Que es específicamente para hacer stream con su nueva arquitectura Que esa arquitectura es la Turing Porque antes utilizaba Pascal Me ha tocado por experiencia propia En que a veces cierto juego Te consume demasiado la GPU, ok Y para poder equilibrar Yo he utilizado el X264 Y se ha solucionado por completo Mi problema de demasiado lag en mi transmisión, ok Eso va a depender mucho de qué es lo que tú hagas, ok O sea, no te estoy diciendo con esto De que a pesar de que tengas una buena tarjeta de video Siempre utilices X264 No, sino que simplemente valores Cómo es el proceso de tu stream Con todos los juegos y todas las aplicaciones, ok Entonces, eso va a ser muy, muy importante Ya volviendo a este tema Aquí, por ejemplo, en X264 Y aquí en control de frecuencias La tasa de bits la podemos aumentar Entre 5000 a 8000 puede ser, ok De 5 a 8 Yo casi siempre la dejo en 6500 Y me va bastante bien Recuerda que al final de este video Te voy a mostrar cómo es de que se ve Todas estas calidades con todas estas configuraciones, ok Igualmente, si tú lo cambias al codec de Mbenk Eso es muy importante, ok Ya si tú tienes una tarjeta de video NVIDIA Puedes optar por este que te estoy mostrando El H264, pues es el codec basado en H264 Valga la redundancia Y el HEVC es el, traducido es el H265 Es un poquito mejor en práctica Se podría decir Aunque la verdad, en lo personal Yo no he notado mucha diferencia Este H265 se supone que en práctica Te consume menos peso con la misma calidad, ok Entonces, yo sigo manejando el H264 Y aquí recuerda cambiarle a 6500 KBPS, ok Y también en el preajuste Casi siempre lo dejo entre el 5 Preajuste 5 o el preajuste 6, ok Para lograr la mayor calidad posible Entonces, aquí todo lo demás Yo lo dejo exactamente igual He notado por si te llega a fallar el OBS O de repente te sale un mensaje De que la GPU está siendo utilizada por otro programa Yo te sugiero que esto lo quites Y le des una sola pasada Eso puede corregir muchos errores de codificador en tu OBS, ok Yo lo tengo en dos pasadas Porque nunca me he topado con ese problema Me he topado con eso cuando he dado muchas asesorías, ok Al momento de hacer esa configuración Hay un conflicto con la GPU Y solamente dándole aquí una pasada Va a ser más que suficiente, ok Yo mientras lo voy a dejar aquí y listo Y por último, para lograr una mejor calidad Dentro de todo tu OBS en cuestión de colores Aquí te sugiero que te dirijas a la parte de avanzados Y posteriormente, aquí en gama de colores Le des en completo, ok Muy importante A lo demás, no le muevas, ok El espacio de color tampoco le muevas Déjalo así, aquí en formato de color No le muevas Créeme que con eso es más que suficiente Y prioridad de proceso Lo puedes poner mayor a normal, ok Ya nada más faltaría configurar el audio Que aquí, para que no tengas ningún tipo de problema Ya que este es un tutorial para nivel básico Por así decirlo Aquí en audio de escritorio Tienes que poner por defecto Y después en dispositivo de micrófono Aquí tienes que buscar el tuyo O si ya lo tienes todo bien seteado Desde el audio de Windows Dale por defecto, ok En mi caso, mira Ese es el micrófono que tengo Y ya sin ningún problema Vamos a darle a aplicar Y después en aceptar, ok Aquí puedes loggear tu cuenta de YouTube Si quieres algunos paneles de YouTube Y estadísticas de la transmisión Pero si no, simplemente cierra ese panel Aquí le das en aceptar y listo Ya solamente queda empezar a crear las escenas Las fuentes Que recuerda que aquí puedes llamar tu cámara En las fuentes, ok Cam Aquí vamos a darle en aceptar Y ahí lo tengo yo, ok Para darle un poquito como más de brillo Como... Porque si tú te das cuenta En el recuadro que aparece a la izquierda de tu pantalla Me veo un poquito mejor Que en este OBS que estamos configurando Es porque solamente tengo un filtro Clic derecho en tu fuente, filtros Y aquí en el signo de más Vamos a utilizar el filtro de corrección de color Y listo Aquí voy a empezar a modificar Dar un poquito más de gama Un poco más de contraste Y así tal cual Entonces ya mejoré bastante Bastante la cámara Así muy sencillo Sin meternos en tanto rollo Y recuerda que aquí Es clic derecho en la escena Para que no estés haciendo este proceso Otra vez en otra escena Dale clic derecho a la escena Y después le das en duplicar, ok Aquí donde dice duplicar Le llamas escena 2 Escena, no sé Charla, lo que sea O como sea Y listo, ok Entonces supongamos que aquí Vas a mostrar tu escritorio Mira aquí En una nueva fuente Es captura de pantalla Y listo Aquí te va a mostrar, ok Pues la pantalla de tu elección Yo como tengo cuatro monitores Pues puedes elegir el que tú quieras, ok Y este simplemente lo bajamos Y esta cámara Pues la hacemos así Mira La seleccionamos Y la hacemos más pequeña Y ya Y con eso amigo mío Ya puedes empezar a hacer stream Sin ningún problema Ya con eso Con que se vea tu camarita Con que se vea tu escritorio Listo Hacer las primeras pruebas de stream Si quieres más como tipo overlays Y todo eso Acuérdate del patrocinador De este video Que te lo enseñé Al principio Al principio De este video Te sugiero muchísimo Que vayas a ver por ahí Algunos overlays de tu agrado Ok Entonces pues bueno Mira aquí está Una escena Ya pantalla completa Otra escena Así Increíble Fenomenal Así que amigos Suscríbete Déjame un comentario Y te invito a que veas Todas las colecciones De videos que tengo Y te recuerdo Que este video Es solamente para principiantes De OBS Así que Cuídate mucho Y nos vemos a la próxima Chau